¿Qué pasa amigos de YouTube? Y aquello que se ve a lo lejos es la ciudad de Bergen. Impresionantes vistas desde aquí, desde arriba de la colina, llegando a Bergen. Esa montañita que se ve allí en el primer plano. Es el Floyd, donde hay un trencito especial, típico de Bergen, un centro turístico. Que atrae mucha gente, muchos turistas que vienen del exterior. Pero eso no pasará este año, porque estamos en el verano del 2020. Con la influencia del coronavirus. Un año en que Bergen en el verano se va a ver diferente. Siempre está lleno, colmado de gente. Y fíjense las vistas aquí, a la derecha, impresionante. Esta es la ciudad de Bergen, en Jordala, Noruega. Seguimos por la E39, rumbo al sur. Ahí a la derecha, hay un acceso a la ciudad, la parte norte de Bergen. Pero yo voy a coger el túnel aquí. Se llama Floyd Tunnel. Floyd Fiel Tunnel. Largo 3,2 kilómetros. Y ya lo he filmado con anterioridad. Y ya lo he filmado con anterioridad. Seguimos de 3 kilómetros aquí. Estamos en la terrentera de circunparación de Bergen. Hoy es día jueves 18 de junio del año 2020. Y son las 6 y 10 de la tarde. La temperatura es de 23 grados. Y se acerca el verano aquí, en Escandinavia. Le dirijo ahora mismo, cuando salga del túnel, tengo que coger el acceso que pone al centro. Y ahí nomás bajo, y está la terminal de Bergen de Trenes. Y ahí es donde me dirijo, porque este vagón, hay que embarcarlo en un tren que va directamente hasta Oslo. Lleno de pescado. Para la gente de Oslo. Son unos vagones especiales que justo cabe el trailer, con las ruedas y todo ahí metido en el vagón. Un vagón especialmente diseñado para eso. Después allí, lo coge otro camionero con la tractora y va a repartir, o a donde tenga que ir, con el vagón. Y me paso al carril izquierdo. Y aquí, a 100 metros, está la salida. Impresionantes vistas de la ciudad de Bergen. Esto que ven aquí a la izquierda son unas piscinas que han construido hace un par de años. Las piscinas municipales de Bergen. Las piscinas de Bergen. Y aquí giramos a la derecha. Y eso que ven ahí es la terminal de carga de Bergen. Bergen Container Terminal. Aquí empieza la vía que se dirige hacia Oslo. Que dice el tamaño de estas máquinas. Se siente cómo se carga el balón, el trailer en el vagón del tren. Y ahí me espera la máquina para desenganchar el trailer. Impresionante. Así que tengo que pegar la vuelta porque tiene una quinta rueda. El vagón. Donde va ahí anclado el pin. El kingpin va anclado en la quinta rueda. Y entonces tengo que pegar la vuelta. Y ese ruido es que hay un tren del otro lado que está frenando. Aquí ya frenó. Ahí me espera el amigo con su máquina. Para enganchar el trailer aquí en el vagón. Y aquí estoy saliendo de la terminal de carga, terminal de contenedores de la ciudad de Bergen. Eso que ven allí es el Bergen Store Center. Esto de aquí es la Viestallón. Ahí abajo de todos es una central de autobuses. Cualquier autobuses para cualquier sitio en Noruega. Vamos a girar aquí a la izquierda por donde hemos venido. Y he venido con un trailer y lo he depositado ahí en el vagón del tren. Lo ha levantado una máquina gigante. Impresionantes vistas de aquí, de la ciudad de Bergen. Y los directamente cojan en la parte parte de la gente. Gracias por ver el video.